Durísimo. Se endureció con los piqueteros, se endureció con los extorsionadores. Le costó acceder o tener un gesto con los piqueteros. Bueno, tarjeta alimentar, 50% va a subir, una constante en la Argentina. El gobierno viene negándolo desde el principio de año, la suba de los cupos y de los montos. Tarjeta alimentar más del 50%. Un hijo por familia de 6.000 a 9.000 pesos pasa el monto de la tarjeta alimentar. Entonces, dos hijos de 9.500 a 13.500, tres hijos o más de 12.000 a 18.000 pesos. ¿Te acordás del cálculo que hacíamos el otro día? Sí, estaba pensando, le tenés que agregar, ahora le tenés que agregar a ese cálculo como 5.000 pesos más. 4.500 pesos, o sea, estarías más o menos en lo que cobra una familia tipo por no trabajar, por acceder a planes sociales. Si sumamos eso con dos hijos, estarías aproximadamente en los 68 o 69.000 pesos. No, no, me estaba acordando recién el cuadro que mostraba Lara de ingreso por hogares, datos oficiales del INDEC. Claro, es muy difícil que los industriales consigan gente que quiera trabajar con el ingreso que tenés a través de planes sin hacer nada. Es muy difícil. Obvio, porque están terminando, cobrando básicamente lo mismo o menos que los que reciben planes en muchos casos. 70% de los beneficiarios viven en siete provincias. Esto es sabido y obviamente en las principales capitales del país como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salte Chaco. Bueno, una semblanza de lo que es hoy el impacto que tiene la tarjeta alimentar. Para que tengamos una idea, la tarjeta alimentar en la actualidad llega a 4,1 millones de personas. Estamos hablando del 10% de la población y a 2,4 millones de beneficiarios. Y cuando hablamos muchas veces de los números del presupuesto, viste que lo repetimos constantemente. Bueno, la tarjeta alimentar, para que tengamos una idea, siempre hablamos de estos 531 mil millones que hay en planes sociales. Más o menos la mitad de ese dinero se destina al pago de políticas alimentarias, que es el plan que lleva adelante la Cámpora, que está a cargo de una funcionaria de la Cámpora, que es Laura Valeria Alonso. Bueno, alrededor de 248 mil millones por año se gastan en asistencia alimentaria. De esos 248 mil millones por año, yo te diría que ya un 30% este año ya está cubierto, ya se gastó. Por lo cual, siguiendo los parámetros de los últimos años, venía bien el ritmo de ejecución hasta ahora. Porque en los últimos años los fondos se habían terminado de tarjeta alimentar y de todos los planes sociales en agosto. Me parece que esto va a tener un impacto. Lo vamos a ir viendo en los próximos días, pero yo creo que otra vez el gobierno no va a contar con el presupuesto necesario para cubrir todo el año. Claramente que no. Claramente, pero bueno, obviamente la tarjeta alimentar sigue funcionando como en su momento y como en su inicio, que es una tarjeta personalizada donde te acreditan los fondos y vos la podés usar solamente para comprar alimentos. Sí, en principio sí. Sigue funcionando así. En principio sí. Hay que ir a ver cada caso particular, sobre todo en Conurbano. Sí, yo tengo algunas dudas con respecto a eso. Sí. Bueno, en principio debería funcionar. Porque la verdad que obviamente en una época como está atravesando la Argentina con el 40% de pobreza, tanto la UAH como la alimentar te diría que son las, me parece que son las dos soluciones que la UAH ni hablar, la tarjeta alimentar era una solución que te servía además para evitar el negocio de los bolsones de comida, lo que yo no sé si sigue funcionando como se preveía, como se inició. Sí. Me parece que hubo algún cambio ahí. Yo creo que, bueno, ahora se acredita a través de ANSES, a través de la UAH también, pero bueno, un poco lo que decíamos, la semblanza de lo que está pasando. Va a pasar de 18 mil millones de costo de tarjeta alimentar a 27 mil por mes. Digo, para que tengamos parámetro, un 50% obviamente también va a tener ese impacto.